Sí, es lo que estoy pidiendo, que se apure una fecha de juicio en lo que estamos exigiendo por el hecho de que para mi manera de ver las cosas, si ellos tuvieron seis días para armar una causa para acusar a mi hijo de un homicidio, quiero que con la misma rapidez me den una fecha de juicio. Si bien yo sé que los tiempos de la justicia son diferentes, no me lo puedo explicar cómo puede ser. En seis días tienen a un único detenido que no tiene nada que ver y todavía estamos esperando una fecha de juicio, ya vamos para diez meses de que Diego está detenido. Maviola, hay una persona que está sindicada en la causa, o estaría sindicada en la causa como partícipe del homicidio, que es una persona que ustedes estuvieron rastreando y que la han visto en la calle. La he visto en la calle, pasó a 20 metros de mi casa, desde el 7 de junio que yo sé en concreto, pero siempre estuvo paseando por el barrio, Walter Daniel Gamarra. Me arrimé a la comisaría a llevar datos, me subí a una camioneta con policías de civil a marcar la casa. Es el día de hoy que todavía sigo esperando que Gamarra sea detenido. Maviola, este individuo, ¿qué pudiste saber? ¿Está prófugo de la justicia? ¿Tiene pedido de captura? El pedido de captura existe, siempre me dicen lo mismo. Es más, el señor Walter Velásquez me dijo que tenían dos direcciones, ya pronto para ir a buscarlo y todo, pero fíjate a la fecha que estamos. O sea, mañana se cumplen 10 meses de la muerte de este muchacho y Gamarra sigue paseando por el barrio. ¿Diego dónde está detenido? Diego sigue alojado en el penal de Magdalena. ¿Lo viste? Sí, sigo viéndolo. ¿Y cómo está? Diego tiene esos momentos que anímicamente decae demasiado, porque ya es como que ya ahora está cayendo en sí todo el tiempo que él está pasando ahí adentro. Y él mismo nos pide ayuda de que aceleremos lo más posible el proceso para que tenga una fecha de juicio. ¿Usted está convencido que en el juicio queda en libertad? Sí, queda en libertad. Porque inclusive yo tuve la causa en mis manos. Yo la leí de punta a punta. Y hay cosas que no me las voy a explicar nunca. El identikit que yo vi no coincide con nada en Diego. Hasta se habla de una persona morocha. Vuelvo a insistir en el tema de la barba a candado y vuelvo a insistir en el tema de cómo es la estatura de Diego. Si bien las pericias dieron de que la barba le crece normal y que mide un metro setenta, no es así. No es así. Yo sigo pidiendo de que vuelvan a repetir las pericias si quieren. Si bien Velázquez me dice que yo tengo que confiar en el médico que actuó en esta pericia porque es un médico de renombre, porque estuvo en la pericia de María Soledad, porque también fue médico personal de Mastellones, a mí eso no me alcanza. Puede ser el médico del mismísimo presidente, pero acá se está mintiendo. Acá se está ocultando la verdad de un homicidio, no de cualquier cosa.